Una lágrima robó y habían fuertes que dobló Yo que nunca había perdido, yo que siempre había ganado Nunca olvidaré esa tarde, que lloré como un cobarde A los pies de Jesucristo, delante de tanta gente Es que ante él no hay valiente, tan fuerte y muy potente Renacimiento, un varón me está quemando por dentro Sea dueño de un corazón ciento por ciento Es el culpable del gozo que ahora siento Renacimiento, corazón, siento que guardes por dentro Desde el día en que tu visión encuentro Con un ser al que deseen los vientos Y le traigo aquí muy dentro Antes mi vida era incierta Hasta que llamó a mi puerta Me colmó con su ternura Me sacó de la basura Este gozo que yo siento Nadie me lo robará De la mano de mi padre Nadie me arrebatará Es que ante él no hay valiente Es que ante él no hay valiente Sabe fuerte a un hipotente Renacimiento, un varón me está quemando por dentro Sea dueño de un corazón ciento por ciento Es el culpable del gozo que ahora siento Renacimiento, renacimiento, corazón, siento que guardes por dentro Desde el día en que tuviste un encuentro Con un ser al que deseen los vientos Y le traigo aquí muy dentro En el día en que tuviste un encuentro Gracias por ver el video Gracias.